Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Amigos, padres de familia, que tengan hijos recibiendo las becas Benito Juárez, les traemos muy buena información. Ya estamos en este mes de agosto, así es, y que creen, hay nuevas fechas en el buscador de estatus, esta herramienta que es la mera verdad, una excelente ayuda. Hay nuevas fechas para la entrega de pagos de tarjetas del bienestar y mucho más información en lo que vienen siendo esta herramienta. Es importantísimo que ustedes realicen esta consulta. Presten mucha atención a esto que les traigo, vamos a compartirte esta noticia. Amigos, padres, madres, tutores, tutoras o alumnos que se encuentran escuchando este audio video, traemos información que será de mucha ayuda para ustedes con respecto a las fechas para los pagos, entregas de tarjetas y entre otras cosas más. Antes de empezar debemos recordarles que en el mes de julio la Coordinación Nacional de Becas dio el aviso, dio a conocer una invitación para todos los alumnos que cuentan con el apoyo del programa de las becas para el bienestar Benito Juárez, a que no asistieran a ninguno de los bancos del bienestar durante el transcurso de todo el mes, porque se estaba llevando al cabo el cuarto pago para los adultos mayores afiliados al programa de la pensión del bienestar, motivo por el cual se pausaron todo tipo de trámites que tuvieran que ver con lo que vienen siendo las becas Benito Juárez. Pero te comento que también ya ha iniciado lo que viene siendo este mes de agosto y se han confirmado ya nuevas fechas para cualquier trámite con el cual hayan quedado pendientes antes de que esta pausa en todo el mes de julio sucediera. Gracias a usuarios que de igual manera contaban con el problema, podemos saber que el buscador de estatus ya está dando a conocer, amigos, ya está dando a conocer las nuevas fechas para lo que vienen siendo el mes de agosto. En caso de que tú también cuentes con algún trámite, podrás consultar en la página oficial del buscador de estatus, lo que viene siendo si tienes becas pendientes, si tienes quizás, si estás en revisión, si tu documentación está pendiente, es importantísimo que tú consultes el buscador de estatus, ¿sí? Lo que te comento es que también las fechas pueden variar. Puede que, por ejemplo, a ti te salga información en esta semana, puede que a un alumno que sea tu compañero, puede que no. Entonces, estas fechas se van actualizando semana por semana o hay que ir consultando cada día para que ustedes puedan obtener esta información y así puedan posiblemente aclarar o arreglar la situación dependiendo en la que se encuentren. Así que, por su atención, gracias y no olviden suscribirse a este canal.